El año 2014, el proyecto de ley especial de endeudamiento del año 2014 y el marco plurianual del presupuesto. Como ha sido la meta y ha primado el Ejecutivo Nacional en la misma oportunidad en que llegamos al poder con el presidente Iride Eterno, Hugo Chávez Frías, el presupuesto nacional privilegia lo que ha sido la inversión social. En este año, que comenzará para el año que viene, sigue siendo así. Hay prevalencia de la inversión social, hay recursos destinados para todas las misiones que se han venido desarrollando. Y esperemos, el próximo martes 22, el ministro Merentes hará la presentación del presupuesto, o el proyecto de presupuesto, y la ley especial de endeudamiento ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Inmediatamente, en una semana siguiente, se hace la primera discusión y se comienza a evaluar el presupuesto por áreas, por vicepresidencia económica, social, infraestructura, etc. Todos los años, y lo digo con propiedad ya para mí, significa el presupuesto número 14 de nuestro gobierno, se debate en la Asamblea Nacional, su contenido, invitamos a los ministros, a las ministras, hacemos una reunión en la cual participan lo que llamamos los ingresos, lo que proviene del petróleo, lo que proviene de los tributos internos, lo que proviene del endeudamiento, y acuden los ministros. Es un, ya es costumbre y tradición en la Asamblea Nacional que en el mes de octubre, noviembre y primera semana de diciembre, se evalúa, se debate y se aprueba el presupuesto. ¿Tendrá este proyecto de presupuesto una tensión especial justo por el tema de la guerra económica y de las medidas que se han definido recientemente por el Ejecutivo Nacional? ¿El hecho de la discusión también de la ley habilitante viene orientado también en esa lucha? Claro, recordemos que nosotros hemos avanzado y hemos tenido resultados importantísimos en el área social, todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con la alimentación, con la seguridad social, y el presupuesto contempla eso. Y vamos ahora a una etapa de impulso a la producción interna. Tenemos que producir para satisfacer nuestras necesidades y fortalecer nuestra soberanía agroalimentaria. Eso está establecido, es parte de la política, y recordemos que ese presupuesto es el primero que corresponde al segundo plan de desarrollo económico y social, Simón Bolívar, el segundo plan socialista. Y ahí hay una coordinación. Hay un objetivo, y aquí lo que es la acción anual para ir impulsando y abrir el camino del cumplimiento de esas metas. ¿Cómo se encuentra la plenaria de la Asamblea Nacional de cara a lo que es la discusión del tema de la ley habilitante? En esta consulta queremos escuchar al presidente Nicolás Maduro justamente hablando acerca de esa lucha contra la corrupción que también forma parte de esta ley. Yo ordené una investigación a fondo, y es muy amargo descubrir lo que iba descubriendo. Es amargo, ustedes saben qué es la amargura, ¿verdad? Sentir amargo por aquí, es cosor. Pero lo único que cura, la amargura de descubrir la corrupción en gente que supuestamente está haciendo la revolución y aquí no hay protegidos de ningún tipo, no hay protegidos. Sencillo, yo quiero agradecer al PSUV, a Dios, a los patrióticos, por todo el apoyo que están dando contra la corrupción. Aquí no sale ni un diputado nuestro. Ningún partido a decir, no, que el alcalde de Valencia, pobrecito, que déjenlo solo, déjenlo solo, no. Lamentablemente, se metió en eso, ahora que pague, que dé la cara y ahí está en la cárcel. Él y todos sus cómplices, mano de hierro con la corrupción. Lo dije y cada vez vamos a apretar más la mano con ese tipo de conductas, ese tipo de gente. En esta oportunidad habló el presidente Nicolás Maduro de un caso muy puntual, pero la lucha contra la corrupción en el tema de esa discusión de la ley habilitante, es uno de los objetivos, esto también de la mano de esa lucha contra la guerra económica. Sí, fíjate, ayer el presidente Diosado Cabello informó a la plenaria de la Asamblea Nacional la conformación de una comisión especial integrada por la directiva de la Asamblea Nacional y los presidentes y presidentas de las comisiones permanentes. Lo dijo con énfasis y con claridad. No se van a incorporar los integrantes de las organizaciones políticas que conforman la MUT. Ellos desde un principio manifestaron estar en desacuerdo con la solicitud de la ley habilitante que hizo el camarada Nicolás Maduro al Parlamento, por demás, basado en lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ellos están en contra, ¿qué sentido tiene, ni siquiera el sentido político, a ir a participar en una comisión que vamos a debatir y vamos a presentar un informe para que sea discutido en la plenaria de la Asamblea Nacional? Presumimos que esa actitud simplemente estaba orientada a impedir el normal desarrollo de las actividades para aprobar la ley habilitante. La ley habilitante aquí está, como bien lo estableció y lo expresó el camarada presidente Nicolás Maduro en lo que tiene que ver con la situación medular. Él demostró metodológicamente la relación entre la corrupción y el comportamiento y los resultados en lo que hemos denominado la guerra económica. Hay ahí un hilo conductor. Hay una acción de corrupción que, y hasta habló de la definición de qué es corrupción, es el que se corrompe y el que corrompe, y genera lo que se conoce un malestar en el órgano del Estado, un quebrantamiento, él tiene quebranto de salud. O sea, la salud de la administración pública se quebranta cuando un servidor público es corrompido por un ciudadano, una empresa, etc. Entonces, eso genera resultados que tienen incidencia en la gestión económica, impacta y se produce un hecho que perjudica al pueblo. Pero también hay la actitud que asumen ciertos empresarios en la cual acaparan alimentos, especulan con los precios, bueno, y afectan al pueblo, afectan a nuestra comunidad. Decían ellos, la oposición, sí, pero ¿para qué? Si existen instrumentos, sí. Pero... Gracias.